Eso ahora vi. Y no puedo ir contigo. Hay muchas personas que te necesitan. Igual que yo. Tenemos que separarnos. Gracias. Muchas gracias. Por darme mi voz. Gracias por... por hacerme sentir como soy realmente. Jamás te voy a olvidar. Adiós, mamá. ¡Gracias! No puede ser. ¿Es una broma? ¿Estás diciéndome que pudiste ser un camaro todo este tiempo? ¿Por qué ahora? ¡Suscríbete al canal!